En la era de la longevidad pensar en el futuro es más importante que nunca. Nos cuesta creerlo, pero la mayoría de nosotros llegaremos a vivir 100 años. Nos lo dicen los expertos, nos lo confirman las cifras, por ver algunas. En los últimos 100 años la esperanza media de vida se ha duplicado y cada día que pasa se incrementa en media 5 horas. Eso significa que si hoy la esperanza media de vida es 83 años en España, añádele desde tu edad hasta esa edad 5 horas de media cada día y más o menos podrás calcular cuánto puedes vivir. A eso añádele 10 años si te cuidas y quítale 10 años si no te cuidas. No solo viviremos más años, sino que además tendremos mucha mejor salud. Vivir más años y con mejor salud significa que tenemos que mirar al futuro de una manera diferente. Tenemos que hacer planes personales y financieros totalmente diferentes. No nos valen las recetas que nos han enseñado nuestros padres. Pensar en cómo tenemos que hacerlo, como decíamos, significa mirar al futuro de una manera más creativa. Desde un punto de vista personal, ¿en qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar que no tenemos por qué jubilarnos a los 65 años. Es más, una buena receta financiera será pensar en retrasar cada año que vivamos de más de la edad de jubilación. Pensemos no en qué edad tenemos, sino en cómo nos sentimos. Pensemos en cuáles son nuestros proyectos vitales en cada una de las etapas. Una buena recomendación también es no adoptes decisiones bruscas. No pases de estar trabajando todo el día a dejar de trabajar. Haz una etapa de transición. Desde un punto de vista financiero, los números son claros. Si vamos a vivir mucho más tiempo y si nuestro periodo de jubilación se va a duplicar, vamos a necesitar mucho más dinero. Y no solo vamos a necesitar mucho más dinero, sino que el habitual recurso al que recurrimos, que es la pensión pública del Estado, va a ser menor. Ya las dos últimas reformas que se han realizado y la segunda sigue en transición, podría llegar a reducir la pensión entre un 30 y un 50%. Además, tampoco nos vale ser conservadores. Ser hoy conservadores probablemente es una de las peores estrategias de todas. Por tanto, cuando miremos al futuro y lo queramos ver de una manera más creativa, tendremos tres posibles recetas. Una, ahorra mucho más. Dos, invierte de una manera totalmente diferente y asume mucho más riesgo. O tres, jubílate mucho más tarde. Piensa más en los 80 que en los 65. ¿Cuál es tu receta? Nuestra recomendación, hazte un Financial Life Planning. Un Financial Life Planning que te ayuda a entender cuál del mix de estas tres recetas de éxito es el que a ti más te conviene.